¿Qué sectores pueden impulsar la economía en lo que resta de este año 2021? Vamos a hablar eso con el experto, con César Fuentes, director de la maestría de gestión pública de SAM. Bienvenido nuevamente, gracias por estar con nosotros. ¿Y qué se puede hacer ahora en lo que resta del año? En términos de coyuntura de corto plazo, creo que lo que está pasando ahora es que la inflación está disminuyendo. Eso es un positivo, especialmente para el área de servicios. Si uno ve hoy día temas, por ejemplo, como gasto en restaurantes, en detenimiento en general, una reducción de la inflación va a generar un positivo en estos sectores, los servicios que tienen que ver con este tipo de consumo. En el horizonte de producción, lo que está ocurriendo es un, diríamos, mejora de la producción minera, que son, yo creo que, en sí, desde los dos drivers que tenemos ahora en el corto plazo. Estamos hablando del año 2023. Más adelante, por cierto, la minería sigue teniendo un papel importante y creo que servicios, por ejemplo, servicios de salud en general y servicios en todo lo que son restaurantes, van a seguir creciendo en el transcurso del año 2024. Y eso, ¿qué servicios o qué rubros son los que seguirían creciendo en estos últimos meses? Quedan cuatro ya para finalizar el año y muchos dicen, ¿se puede hacer algo más para terminar creciendo un poco más de lo previsto? Yo creo que lo que va a pasar ahora es, en la medida que hay una menor inflación, el Banco Central de Reserva va a mantener o va a bajar las tasas y eso generalmente afecta positivamente lo que es consumo. Hoy día el consumo en el Perú se ha quedado prácticamente estático y en la medida que el consumo aumente, eso impacta el sector servicio. Lo que estamos viendo ahora es que a pesar de lo difícil de este año, sectores como restaurantes tienen un número positivo, sectores como de servicios en general, donde se agrupan todos los servicios que aquellos que no son financieros, están teniendo un crecimiento razonable. Entonces lo que uno debería esperar es que al bajar la inflación y que probablemente el Banco Central al final del año también baje un poco las tasas de referencia, estos sectores que están asociados directamente a servicios comiencen a crecer un poco más en lo que es el fin del año y comienzos del próximo. Y a raíz de esto, del panorama que tenemos, ¿en qué sectores usted recomendaría invertir? Bueno, inversión es otra palabra, yo diría que inversión ya es un tema de más largo plazo, ¿no? Lógicamente todo lo que tiene que ver con actividades conexas de minería, la minería se presenta como un sector de muchísimo potencial, porque además de lo que conocemos, ¿no es cierto?, como es la demanda de cobre, oro en el mundo, hoy día hay un cambio de matriz energética muy importante que se está dando ya. Estamos hablando, ¿no es cierto?, de pasar de consumo de gas y petróleo a un consumo, ¿no es cierto?, de todo lo que son las industrias asociadas a lo que es la producción de electricidad vía solar, vía paneles en general, todo lo que es lo no convencional. Esto va a crecer una barbaridad. Y por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la industria de autos eléctricos, esto probablemente en un futuro de 5 a 10 años vamos a tenerlos acá todos en Lima. Entonces eso genera también una demanda muy grande del sector, eso es en largo plazo. Ya para corto plazo probablemente sectores de servicios, en particular yo creo que un área que va a seguir creciendo por la demografía de Perú es el tema de salud. Salud, poco a poco está generándose más gente con cobertura de salud. Y lo que está pasando en el Perú, que la demografía está cambiando. Hoy día los peruanos estamos viviendo más años, diríamos una mejora de ingresos que no es tan palpable, pero mejora el fin. Y eso genera, ¿no es cierto?, que la demanda en servicios de salud vaya a crecer en los próximos años. Ahora, el sector agrario, porque sí se tiene presente mucho que el sector minero, ¿no? Es uno de los sectores que más impulsan también el crecimiento económico, en este caso del país. En el sector agrario, ¿qué se puede hacer? En el sector agrario hay claramente dos sectores, ¿no? Un sector exportador que creo que tiene al mundo como su mercado y tenemos el éxito en muchos productos de exportación. La palta ha sido un caso emblemático, pero muchísimos más. Y yo creo que ese es un sector que está creciendo fundamentalmente en la costa, llámese el norte peruano y zonas de Ica. En lo que es, llamaríamos la agricultura más tradicional, es una agricultura que requiere mucho más inversión, no tanto en agricultura, pero en todo lo que son, diríamos, actividades conexas como infraestructura, mejora de carreteras, mejora de inversiones en lo que es riego y tecnología también. Entonces yo creo que son dos realidades diferentes. En el caso de la agroindustria, eso es un sector que creo que camina solo. Y en el caso de la pequeña agricultura sí requiere un tratamiento mucho más fino en lo que son, por ejemplo, desarrollos de pequeñas infraestructuras, pequeñas presas, etc. Entonces es un trabajo mucho más fino. Y este apoyo se debería brindar, ¿no? Porque hemos visto incluso que este año también no ha habido un crecimiento en el sector. Así es. El sector agrícola es un sector muy volátil, depende mucho del ciclo del agua, a pesar de que tengamos sistemas de irrigación, el tema de agua es un tema crítico. Depende también de toda una serie de cadenas de logística que han fallado. El caso muy citado en prensa que ha sido el tema de los fertilizantes. Exacto. Eso ha frenado mucho lo que ha sido la producción agrícola. Y también todo el sistema de logística en el Perú es muy frágil, ¿no? Cualquier lluvia, cualquier problema que tengamos, ¿no es cierto?, que afecte a las carreteras o a los puertos o almacenes en general, hace que el sector que ya es un sector frágil pueda colapsar en cualquier momento. Y ha mencionado un tema importante, lluvias, ¿no?, que son además características de la temporada de verano, fenómeno del niño global. Entonces... Lo que estamos viendo ahora es que, claro, la gran expectativa que tenemos es que el niño, que aparentemente va a generar, ¿no es cierto?, mayores temperaturas en todo el sur peruano, eso puede afectar la producción. Es todavía, nosotros estamos en compás de espera, aparentemente se viene un niño con mucha fuerza, pero todos estamos todavía en temas de evaluación. Pero sí se nota que este año va a ser un año complicado para el sector agrícola. Para el otro año, el 2024, ¿no?, que se comenzaría además ya con los estragos de lo que viene dejando el fenómeno del niño. Sí. ¿Qué son, cuáles son los impulsos que se deberían... No, yo creo que lo que se tiene que hacer es todo el tema de prevención, todo el tema de descolmatar todos los ríos, es una cosa que se tiene que hacer probablemente a partir de ahora, sabiendo que se nos viene un niño, tratar que toda la logística que ya es frágil se pueda mantener, especialmente en carreteras, que son fundamentales para todo el tema de conexión con los mercados de destino. Y eso es lo que creo que se tiene que hacer, ¿no? Se nos viene probablemente un año complicado a finales de este año, del último trimestre, y probablemente el primero del año 2024 en el sector agrícola. ¿Y cree que se pueda mejorar la proyección de crecimiento económico? Creo que sí. Yo creo que lo que está pasando ahorita es, primero, que ha estabilizado con niveles muy bajos de crecimiento, entonces el espacio de crecer es grande. Hay sectores que tienen todavía mucho, como el caso de servicios, que dar. Y hay sectores punta, que creo que en el caso minero, si es que las cosas van como se espera, que los proyectos de inversión se consolidan, ahí tenemos una posibilidad. En esas dos áreas de crecimiento. Bien. Muchísimas gracias. Entonces, ahí en los trabajos, además, que se tienen que realizar, y muchas veces volvemos a mencionar el tema de la prevención, ¿no? Tan importante para no seguir afectando los sectores que impulsan, precisamente, nuestra economía. Gracias por estar con nosotros. Un saludo. Cerramos de esta manera el bloque económico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!